Ponte la caca ¿Recuerdas a Ray Sky? Sí, ¿cómo estás? Qué gusto verte Jackson Igualmente Ray viajó desde Madison temprano Mientras consideras la oferta, él mirará el lugar Si no te importa ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Tengo un poco de boca Tengo un poco de boca ¿Por qué no puedo hablar? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Aquí está? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.